Si esperan que yo diga algo negativo sobre Román no lo voy a hacer porque yo sé el sentimiento que tengo hacia él. Es alguien con el cual vivimos muchos años lindos, donde nos dimos muchas cosas mutuamente. Yo aprendí mucho del jugador, como Román, yo aprendí mucho del ser humano, de valores que los tiene bien anclados y que me llevan a, como lo dije siempre, a una admiración. Por eso creo que estoy tranquilo con todo lo que intenté, con todo lo que hice para que Román siguiera. Pero un director técnico tiene que saber muy bien dónde está la frontera de algo. Entonces, por eso me repito, yo hice todo lo posible, intenté que él se quedara. Yo creo que fue público, que yo dije que Boca lo necesitaba a Román. Y creo que con eso ya era suficiente para mi forma de ver. Por eso lo que deseo a Román, que puedan subir con Argentinos Juniors lo más rápido posible y que siga demostrando en un campo de juego como él lo desea, jugar al fútbol como únicamente lo juega él. Jugamos un partido de Copa Argentina contra Huracán, hubo equipos de Primera División que ayer fueron eliminados contra equipos de Nacional B y de Primera B, equipos más chicos. Y pienso que tenemos que tomar muy en serio el adversario que es Huracán. No se olviden que estuvo a punto de subir a Primera A y que es un equipo que va a puntularse para estar en Primera División dentro de seis meses. Por eso lo más importante en mi cabeza en estos momentos es el partido contra Huracán. Hay que ganar, claro que sí. Seguro, somos conscientes que tenemos que ganar. Boca siempre tiene que ganar. Suplantar a Román no se suplanta. Román es único. El día que deje jugar Román no va a haber otro. Entonces no podemos pretender suplantar por tal o tal cual, no sé, a Román. Por eso mismo estoy buscando un carrilero porque nosotros tuvimos la necesidad de cambiar el sistema de juego al no quedarse Román. Entonces sabemos de que cada uno va a tener que tener el protagonismo y no esconderse detrás de Román, como a veces podemos llegar a decir el equipo depende de Román, ahora depende de todos. Nosotros tenemos que jugar a fondo las tres competiciones. Boca tiene que saber muy bien que el año que viene tiene que jugar la Copa Libertadores. Todos lo tenemos bien metido en la cabeza. Boca tiene que jugar la Copa Libertadores. Es la mejor competición de todas. Boca tiene que jugar la Copa Libertadores.